Hoy, domingo 29 de agosto, al iniciar la semana vigésimo segunda durante el año, reflexionamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7 y hacemos oración por los pueblos originarios. El Evangelio de hoy, allí Jesús nos habla del legalismo que reside en el corazón y las prácticas de las autoridades religiosas de su tiempo. Los faliseos se escandalizan y critican porque los discípulos de Jesús comen sin lavarse las manos y allí se nota claramente la diferencia entre la vida para los faliseos y lo que significa realmente para Jesús, que sin duda alguna es mucho más profundo lo que significa para Jesús. Los faliseos luchan por la superficialidad y les importa nada lo que hay en el corazón del hombre. Mientras Jesús anuncia que el hombre es importante para Dios, aquellos que manejan la palabra del Creador solo ven lo que hay por fuera, en la superficialidad. Jesús anuncia a su pueblo un estilo de vida que mira al corazón. Él no está interesado en cosas externas porque, como Él mismo lo dice, esas no pueden contaminar a una persona. En cambio, lo que está en nuestros corazones es la fuente de nuestras acciones. Eso es lo que Jesús criticaba en sus compañeros judíos. Y les decía, ustedes creen que son buena gente observando todas las tradiciones sobre cosas externas, pero no se preocupan de su espíritu. Y es cierto que es bueno estar preocupado de lo que entra en nosotros y de dónde viene, como también en lo que sale de nosotros y de dónde proviene. Pero, ¿acaso no es mejor la preocupación por lo que somos capaces de dar con amor y vivir en relación profunda con aquellos a quienes, en muchas ocasiones, por estar centrados en lo superficial de la vida, descartamos, dejamos tirados en el camino, discriminamos. Dios no está ajeno a nuestras realidades y Él conoce perfectamente nuestros corazones y los cambios que se van produciendo en Él. Y lo hemos repetido hasta el cansancio. Dios nos juzga no por nuestras acciones repetitivas, sin sentido, sino por nuestros esfuerzos para amar. Si al final de nuestras vidas Dios no sólo sabrá lo que hicimos, sino de modo especial lo que hicimos de corazón con el prójimo. El amor será la medida de nuestra salvación y no va a ser el cumplimiento que muchos imponen a otros, pero que ellos mismos no viven. Dios no quiere cristianos de chapa o de apariencias, sino quiere cristianos humanos, más cercanos, capaces de ponerse en el lugar del otro y de vivir con los otros, nosotros, aquello que es santo y es bueno, como decía muy seguido, un buen cura de mi pueblo. Pidamos a María Santísima que interceda por todos nosotros y nos ayude a ser auténticos seguidores de su Hijo, Jesucristo. Y las prácticas de fe nos unan en lugar de mantenernos a cada uno en su rincón. El corazón de Dios alcanza para todos y Él no hace distinción de color ni raza. Tengámoslo siempre presente. A Cristo sea el honor y la gloria. Bendiciones, hermanos. 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 Bendiciones, hermanos.